Hola, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta tercera micro cápsula informativa. Espero que la disfruten. En esta tercera micro cápsula trabajaremos el tema de la resolución alternativa de conflictos en escenarios educativos. El objetivo de aprendizaje de la asignatura es explicar las nociones básicas para la mediación y negociación asertiva de conflictos en los escenarios educativos. Como tema principal de esta micro cápsula es la resolución alternativa de conflictos en los escenarios educativos. El objetivo específico de esta micro cápsula es facilitar frases o comandos que refuercen la disciplina positiva en las aulas escolares y mejoren conductas inadecuadas. Disciplina positiva es un modelo para educar con firmeza y respeto. Defiende que la clave de la educación no reside en el castigo, sino en el respeto entre personas. Frases o comandos para aplicar la disciplina positiva en las aulas. Lo vamos a manejar por grupos, frases para mejorar autoestima. Se puede realizar una especie de consulta al niño, la niña o el adolescente. Por ejemplo, ¿cómo crees que estás haciendo este trabajo? O bien podemos dar una frase afirmativa, me he sentido muy bien de que hayas hecho un trabajo pronto. Hoy el trabajo contigo ha sido muy fácil y divertido. Algunas frases para mejorar confianza. Por ejemplo, he visto cómo resolviste esta situación con tu amiga. Te felicito. Otra frase podría ser, creo que esto que acabas de hacer es muy difícil. No todos los jóvenes sabrían aceptar su error. Frases para corregir a las personas estudiantes sin dañar emocionalmente. Algunas de ellas son las siguientes. Quiero hablar contigo. Sé que a veces es difícil tolerar algún comportamiento de tus compañeras o compañeros, pero no puedo dejar que los golpees. Cuidarte significa no permitir que hagas daño a tus compañeras o compañeros. ¿Qué crees que podríamos hacer la próxima vez? O bien el siguiente ejemplo. Estas frases ponen al niño, la niña y al adolescente a cuestionar posibles opciones de resolución de conflictos. Ha sido un gusto trabajar con todas y todos ustedes. Espero que estas micro cápsulas sean de mucha utilidad para esta asignatura. Para nosotros, la Cátedra de Psicología Educativa, siempre es un gusto poder colaborar a distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!